Sí señor, va a integrar 2 la temperatura en el centro de Tandil. Sí señor, ahí estamos. Bueno, vamos a abrir el desayuno de hoy con Rogelio Iparraguirre. En realidad vamos a hablar con el papá de Malvina. Exactamente. Rogelio Iparraguirre. Y hace casi tres semanas. Está bien, Rogelio Iparraguirre, todo bien. Prestigioso apellido, padre Médica. Pero todo eso, prestigioso político, ex candidato, probablemente candidato a intendente nuevamente. Buena persona. Buena persona. Pero todo eso quedó opacado. El papá de Malvina, señor. Bueno, pero por lo menos voy a servirme a grande decir todo esto. ¿Qué tal, Rogelio? Feliz, felices, felices, la verdad es que sí, hace 20 días que nació nuestra hija Malvina, muy esperada. Y bueno, y hace 20 días que estamos viviendo un... Atravesados por un sentimiento que no conocíamos, ¿no? Que es lo que todo el mundo te dice y uno por ahí piensa que es un lugar común. No, no, y es de verdad algo mágico. Así que en lo personal hemos terminado el mejor año de nuestras vidas. Y empezado también ahora porque fue casi sobre el filo del fin de año. He empezado ahora un año muy lindo también. Así que de verdad, muy felices de vivir esta experiencia. Muy, pero muy felices. ¿Cómo se porta Malvina? Se porta bien, es una santa, a veces se queja, pobrecita. Bueno, tiene horarios medio raros todavía. ¿Viste? Tiene horarios raros, pero la vamos llevando, la vamos llevando. Es una experiencia única, ¿no? Porque por ahí vos ves que, sobre todo a la mamá, los papás por supuesto que nos llevamos, aunque estemos ahí al pie del cañón, la parte más fácil. Pero ves a la mamá a veces como agotada, ¿no? Viviendo un proceso que es de una intensidad. Y entonces a veces uno dice, pero estás contenta, ¿no? Porque claro, quiere que esté saltando de una pata como está uno, que no tiene que amamantar, que no tuvo nueve meses adentro. Entonces, bueno, es raro, es maravilloso, es maravilloso. ¿Qué decirles? Ustedes ya lo saben. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, Rogelio, pero ha arrancado el año, el primer desayuno del año lo tenemos contigo, después de muchas evaluaciones, sobre todo del sector oficial, en los últimos días del mes de diciembre. Queríamos comenzar con vos primero, a ver, ¿qué evaluación hiciste en el 2018? ¿Y cómo se viene un año que es eminentemente político? Bueno, sin lugar a dudas, y no digo nada nuevo, lo saben ustedes también como trabajadores, el 2018 fue un año dificilísimo para todos los argentinos. Difícil por encima de cualquier estimación, por más pesimista que fuere, a comienzos de año, ¿no? Pensemos, para graficarlo, que arrancamos el año con aquella conferencia de la cúpula política y económica del gobierno, ex-presidente del Banco Central, Sturzenegger, ministro de Economía y jefe de Gabinete, diciendo las metas de inflación del año, aumentando en un 50% de un zarpazo las metas de inflación, del 10% que habían elevado en el proyecto de presupuesto del 2018, al 15%, estamos cerrando con una inflación del 47%, con una importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales, ni que hablar del sector informal de la economía, con alrededor de un 22% de pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados, al menos de quienes, del 70% que son quienes cobran la mínima. Un caído del PBI. Es una economía paralizada, paralizada, un año donde cuesta creer, no sé si vieron, no me lo quiero tomar a chiste el tema, pero si les ha llegado un videito de un chico que recibe un llamado de él mismo en el futuro, entre un año, y le cuenta lo que pasó en el 2018. ¿El que usó Cristina para el saludo ayer, puede ser? Ah, no sé, no lo vi, no lo vi nada ayer. Y cuesta creer que todo pasó en un año, ¿no? Volvimos al Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el fondo no alcanzó, y en menos de 90 días estábamos haciendo un reacuerdo, estábamos reordenando los términos del acuerdo, con emisión de la base monetaria cero, cosa que nunca en nuestra historia nos habíamos atrevido a un ajuste tan, tan fuerte en la base de la economía, que ha paralizado todos los sectores de la economía, toda la línea de flotación, y uno habla con grandes empresarios, pequeños, medianos empresarios, comerciantes, profesionales, sectores de servicios, sector público, universidades, docentes, jubilados, como decía, por donde uno mire, un año dificilísimo, así que todos me imagino que hemos coincidido como argentinos, supongo, en nuestros brindis y augurios y deseos de fin de año y comienzo este de 2019, tener todos un año mejor que el que se acaba de ir, tener todos un año mejor que el que se acaba de ir, me parece que ese tiene que ser un punto común, nadie... Cuando hablamos de lo económico es real, después tenés las otras variables que son las verdaderamente importantes de la vida, como lo que te pasó a vos, que bueno, ahí a cada uno le fue como le fue, pero creo que en lo económico era la línea que unía una cosa con otra. Absolutamente. A veces pasa que, no por desmerecerlo, pero a veces por ahí nos centramos mucho en eso y nos olvidamos de todos los logros personales que... Sí, sí, yo no quiero, me parecería un poco egoísta de mi parte, venir hoy aquí a compartir este desayuno, el primero del año, que es un orgullo además. Pero no es para hablar de política acá. Para hablar solo de mi situación personal, pero cuando... No, bueno, yo ya no les puedo decir mucho más que esto, estoy colmado de felicidad y de amor, por lo que estamos viviendo con María y con la llegada de Malvinas, pero cuando uno se despoja mínimamente de la situación individual y trata de ponerse en lugar de ese otro que es todos, no es un otro particular, sino que somos todos como argentinos, como decía, es indudable que el año ha sido muy, pero muy difícil. Digamos, sin ánimo de ser pesimista ni pájaro mal agüero, no hay variables medianamente certeras que nos permitan afirmar o arriesgar siquiera a modo de hipótesis que este año va a ser muy diferente. Esto hay que decirlo también, es la verdad, uno que hace política no puede esquivarle a la realidad, lo último que habría que hacer es desconocer la realidad y este año va a ser difícil. Yo lo que digo, bueno, que sea un poquito mejor para todos y que todos seamos un poquito mejor también, porque un poco a veces creemos que la Argentina es nuestro destino y lo que nos pasa depende solamente de otros que están ahí tomando decisiones por nosotros, pero también hay que comprender que lo que cada uno de nosotros hacemos también hace a ese todo, ¿no? Entonces, importante para este año. Bajemos a nuestro pago, Chico. Bajemos a Tandil para hablar de lo que fue también un balance, bueno, aumento de tasas municipales muy importantes en el presupuesto que la oposición no acompañó, con un Lungui que entra en un nuevo año de un mandato, el cuarto año de mandato. ¿Qué percepción tenés de todo esto? El cuarto año del cuarto mandato. Cuarto año del cuarto mandato. Re, 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 reacción de Lungui. Creo que está pasando lo que era, digamos, invariable que suceda con un gobierno que se perpetúa en el poder. ¿Se perpetúa o no perpetúa la gente? Bueno, está bien. Por supuesto, siempre dentro del marco de las normas del régimen democrático en el que gracias a Dios vivimos, ¿no? Empieza, a ver, yo lo que veo es que Lungui, y yo digo los 100 tipos que lo rodean, así lo digo, que viven en una calecita eterna donde la sorteja la tiene Lungui y hace 16 años que van de una secretaría o subsecretaría del Ejecutivo al hospital, del hospital de la usina, de la usina del Consejo Deliberante, ahí creamos una coordinación nueva en el Ejecutivo para que sigan girando. Lo primero que hay que decir es que ha sido evidente a lo largo de este año que ese equipo de gobierno perdió las ganas. Perdió las ganas. Esos 100 tipos perdieron las ganas. Ya están pensando en ampliar la casa, en cambiar el auto, y está todo bien. Pero si hay algo que perdieron es la vocación de servicio, la iniciativa, el ponerse metas y desafíos. Mirá, acabamos de votar el presupuesto la semana pasada, hubo una discusión de 8 horas en el Consejo Deliberante, un presupuesto que creció en su masa monetaria un 53%, con un aumento de tasas de alrededor del 45% en promedio. En fin, más allá de la discusión finita de la cuestión presupuestaria, uno dice, ¿qué nos está proponiendo el gobierno municipal a los tandilenses con este proyecto de presupuesto? ¿Cuál es el programa del 2019? ¿Cuál es el desafío al que nos convoca en el 2019 como comunidad? Ninguno. Ninguno. No hay metas. Es administrar, es tratar de no hacer olas, es pasar el tiempo. Me parece que es un equipo que lo que mostró ya a esta altura no solo es falta de capacidad y de eficiencia en la administración de los recursos que ponen los vecinos y las vecinas todos los meses, sino que además parece que, por eso insisto, con lo de las ganas, ¿no? Hay desinterés. Hay desinterés. Y bueno, uno de esto no puede achacarlo a otra cosa cuando lo tiene que caracterizar, cuando tiene que describir y buscar las razones de por qué sucede esto que uno cree que está sucediendo. Bueno, creo que en gran medida responde a esta perpetuidad. 16 años de ejercicio ininterrumpido en el poder. Yo lo he dicho acá en varias ocasiones. Hay algo que probablemente sea, ataña a la condición humana, y no a Lunghi y su equipo, sino a todos nosotros, que cuando nos perpetuamos en el ejercicio del poder perdemos de vista algo elemental, elemental, y es que el poder es apenas una circunstancia. Y empezamos a creer que somos la fuente misma de la cual emana ese poder. Y que por lo tanto, hasta la realidad misma puede ser moldeada a mi antojo. Y ahí es un problema, pero además es un problema para la gente. No es que uno dice, el doctor Lunghi y su equipo han sido atrapados por la telaraña de la soberbia en el ejercicio del poder, cosa que es real, absolutamente real. Y nos quedamos en eso. Porque si eso no tuviese consecuencias en la gente, bueno, sería una crítica que uno le hace a una persona o a un equipo. Pero no sería tanto problema. El problema es que esa soberbia en la que vienen ejerciendo el poder, donde directamente obturaron, anularon, clausuraron toda posibilidad de escuchar a un otro, sea quien fuere, alguien del sector empresario, alguien del agro, alguien del mundo de los trabajadores, alguien de un sector de la oposición, perdieron esa posibilidad y están teniendo consecuencias en la gente. Ni siquiera con la incorporación de Lichiribetti al gabinete lograron algo de eso que vos estás contando. Vos fijate, Claudio, que es sintomático. Detengámoslo hace un segundo. Yo estoy planteando que hay un gobierno que perdió la iniciativa, que perdió las ganas, la capacidad de regenerarse a sí mismo, de ponerse metas y desafíos y de convocar a la comunidad a esa meta. Digo yo que es, como me dijo un amigo, un amigo de mi familia, en realidad algo que es una paradoja, pero me pareció metafóricamente y que explica muy bien. Tal vez Lungui sea el mejor intendente del siglo XX. Atrasado. Pero si Lungui no gobernó ni un día en el siglo XX, empezó a gobernar en el 2003. Bueno, tal vez sea el mejor intendente del siglo XX. Es un gobierno que tiene sus principios y valores en lo que hace la administración pública, la cosa pública, afincados en el siglo pasado. Empezando por nuestro jefe comunal, nuestro intendente, cuya formación básica corresponde a mediados del siglo pasado. Y estamos ya entrando casi en la primera o cuarta parte del siglo XXI. Sino además su equipo también. Entonces, ¿por qué di esta vuelta de rosca? Vos me decías el Chirveti. Fijate que pareciera ser que todo este año la esperanza, entre comillas, del gobierno comunal estuvo puesta en la vuelta del Chirveti. El Chirveti, la marca de agua del primer mandato de Lungui. Todo lo que tenemos... Esto lo digo, por favor, con mayor respeto hacia la figura de Julio, como cuadro político. No tiene que ver con las cuestiones personales. Tiene que ver con esto, con un gobierno que ha perdido la capacidad de mirar hacia adelante. Julio, para rehacerse, convoca al del primer gabinete. No hay salida por ahí. Vos hablás de, tomo palabras de Rodolfo, a partir de lo que decía este amigo de tu familia, de que es un intendente del siglo XX. Un intendente atrasa. Tal vez el mejor. Tal vez el mejor. Tal vez el mejor intendente del siglo XX. Ahora, atrasa a Tandil, porque lo sigue votando. Es decir, el ciudadano de Tandil es el que debería recibir esta crítica que vos planteás, porque lo legitima una y otra vez. Los cambios son por oleadas. No son a partir de... No es matemática, no es física, no es que yo trazo una línea acá con una regla. Por eso hay incluso hasta los cambios de siglo. Más allá de que haya una convención mundial que dice que a partir de las cero horas del día 31 o se termina un siglo y empieza el otro, o se termina un año y empieza el otro. Los cambios son como las generaciones. Son por oleadas. Creo que los vecinos y vecinas de Tandil, creo, veremos si estoy equivocado, por supuesto, pero creo que empiezan a tener la posibilidad de ver ahora, este último tiempo, a lo largo de este cuarto mandato del doctor Miguel Ángel Longue, que la continuidad de manera ininterrumpida empieza a significar un problema para el desarrollo de la ciudad, para el crecimiento de la ciudad, para la transformación, para el cambio. Por más paradójico que suene, Lungue es cualquier cosa menos el cambio. Digo por más paradójico porque son Cambiemos. Pero no cambiamos nada. Pero con esa fórmula, mal de lugar, las últimas elecciones, creo que el año que viene, la mejor de todas, 56%. ¿Y Tandil querrá cambiar? A mí me parece, por eso decía, que en esa elección de hace cuatro años atrás, de hace tres años atrás, del 2015, de hace poco más de tres años, me parece que el doctor Lungue corona una serie de años de gestiones donde Tandil pudo revitalizarse, transformarse, emprender desafíos. Eso lo perdió. Lo perdió esta gestión, este equipo, encabezado por el intendente. Lo perdió, pero para mí a todas luces lo perdió. Es decir, uno dice, a un pequeño paréntesis, perdón, porque en estos tres años ya que cumplió el cuarto mandato del doctor Lungue, ¿qué hizo Lungue en estos tres años? Además de administrar, y pagar los sueldos, y cada tanto ir corriendo atrás del bacheo y el asfalto. Uno dice, ¿cuál es la marca? ¿Qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que Lungue nos puede llegar a proponer hacia adelante? Entonces a mí me parece que la ciudadanía, los vecinos y vecinas, irán tomando nota de esto hacia adelante. Con lo cual, la elección que va a haber este año, me parece a mí, que puede llegar a ser un parteaguas en ese sentido, en la medida que el doctor Lungue insista en ir por un quinto mandato. Seré el primero en estar aquí sentado, si usted me da el lugar, para decir que me he equivocado, si así fuere. También influye y mucho lo que haya enfrente. Bueno, por eso está perfecto, Rodolfo. Por un lado me parece esto, los procesos que se van viendo de una manera, donde los vecinos que son quienes tienen el real y verdadero poder, que es su voto, son los que prestan el voto. Ese momento donde todos valemos lo mismo. Todos, digamos. Uno de vuelta a la urna, donde votó las familias con la letra J, y está el J más rico y poderoso de la ciudad, y el J más despojado. Son papeles que se cuentan por iguales, ¿no? Veremos. Por otra parte, para terminar de explicar esto, que es el fenómeno de la continuidad de Lungue, por supuesto, que hay que mirar hacia adentro de nuestra propia casa, y es decir, esto nos corresponde a todos aquellos que somos oposición, que pretendemos representar una alternativa, algo diferente, renovar, modificar, cambiar algo que viene, ya que ha perdido la fuerza, que ha perdido el espíritu, el empuje y las ganas. Bueno, pues entonces hasta ahora tampoco hemos sido lo suficientemente capaces de representar en el imaginario de los y las tandilenses esa alternativa a lo que Lungue puede ofrecer a la comunidad. Quiero leer algunos mensajes para que en el próximo bloque dejemos de hablar de Lungue y empecemos a hablar del peronismo y de lo que se viene. Pero no quería dejar de leer algunos mensajes, algunos muy extensos. Vamos a leer algunos fragmentos nomás, si vos me ayudás, Rodolfo. Bueno, si no debíamos dinero en el exterior, ¿por qué durante el gobierno anterior nos retuvieron la fragata Libertad? Uno de los mensajes. Hola, feliz año. Mi opinión, de lo que estoy escuchando del concejal, habla del intendente Lungue. Dice, ¿qué está diciendo el intendente? El intendente ha sido elegido por la ciudadanía. Es lo que estamos hablando. El mejor intendente, señor concejal, usted perteneció al gobierno más corrupto de la historia, dice María. Ahora, si querés contestar, tenés tu tiempo. Más mensajes, Rodolfo. Esto tiene que ver con su función como concejal. Para el señor que está sentado ahí, quería preguntarle por las analizaciones de las calles, José Martí, Lobería, Larrea, Ful y otras, porque el sueldo que le pagamos es para que trabaje. A Chile, en tuve ahí. Ahora nos contás. Estemos de acuerdo o no, si ganó por cuarta vez, evidentemente no hay una propuesta mejor, dice Iván. Buen feliz año, podrá, don Iparraguirre. ¿Qué propone él, en lugar de hablar de Lungue? ¿Por qué los tandilenses estamos felices con nuestro intendente? Bueno, para el señor que está sentado ahí, quería preguntarle, ah, este lo había leído, de las calles. Tan complicado. No saben por dónde ir, no saben si... No saben si está yendo con tu mano. Si va, si va, tierra de nadie. Ayer volvimos de mi hermano, volvíamos de pasar el primero en lo de mi hermano y estábamos yendo en lo de mi suegra, que nos queda bárbaro agarrar por ahí, y el nuevo distribuidor, ¿no?, de Fleming, todo bárbaro, pero una vez agarramos por ahí, y sí, soy concejal, ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que, al señor, perdón, ¿no?, al vecino que decía, para algo le pagamos, debiera entender, este estimado vecino, que hay poder deliberativo, deliberamos, no ejecutamos, el poder ejecutivo, que es justamente el doctor Lungue y su equipo, que para eso fue elegido en cuatro, ocasiones consecutivas, como bien lo resaltaba una vecina ahí, que tiene que ejecutar la política pública. En el Consejo Liberante debatimos en torno al sentido de esas calles que se nombraron recién, particularmente de la REA, bueno, ocurrió esa novela donde el mismo día que en la etapa del ECO el secretario de Obras Públicas ratificaba lo hecho, el intendente daba una entrevista en la radio del ECO y lo desdecía a su secretario de Obras Públicas, decía, no, algo hemos hecho mal, en fin, esto para este vecino que con tanto respeto se dirigía, no es, y no es que me esté sacando el sello encima, no es tarea de los concejales. De terminar el sentido de la calle, sí, y hoy por hoy. Después está la dirección de vialidad de la Municipalidad que tiene que ir si hoy le pregunto al concejal, ¿qué es lo que usted dice? Doble mano hasta Martí, hasta Martí, ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué es lo que usted votó? ¿Qué es lo que usted decidió? Nosotros acompañamos, nosotros, el conjunto de la oposición, salvo el concejal, ya no, el justicialista, acompañamos, no nos parecía no acompañar algo que el departamento ejecutivo elevaba para tomar la decisión después de, ¿cuánto tiempo hace que se venía a hablar? Que no lo estudió ni el Ejecutivo ni el Consejo Deliberante excepto Llano. Porque le hace mandar una macana. Puede ser. Bueno, a ver. Y hoy están en... No hay nada. En un limbo. En un limbo, exactamente. Bueno, debieran aprovechar el veranito que está todo más tranquilo para resolverlo. Pero usted también para analizarlo. Supuestamente está... No está en el Consejo Deliberante, esto es lo que trato de explicarles. No es que es un tema que hoy estamos que ahora vamos a hablar de la mañana martes y discutimos. El Consejo Deliberante en su momento había votado una ordenanza... Es como si... Volviendo... El Consejo Deliberante en el 2004 cuento algo que pasó en estos días que también se le dio un tono como de la verdad. Yo creo que... La Casa del Estudiente Rural. Deja de ser también la Casa del Estudiente Rural. La concejal que le mando un saludo, Narciandi, en el año 2004 presenta un proyecto de ordenanza y se vota en el Consejo Deliberante para crear la Casa del Estudiente Rural. En el año 2018 el Consejo Deliberante tendría a prueba el proyecto de ordenanza que... Bueno, no yo sino el bloque de Unidad Ciudadana había presentado 24 años después, ¿no? Bueno, ¿ahí qué pasó? 14. Ahí... 14 años después, perdón. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, ocurrió que las autoridades del Consejo Deliberante, Presidencia del Consejo Deliberante no chequeó que había un... Un proyecto de la misma naturaleza muy, 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 muy parecido aprobado en su momento y que el Ejecutivo no había llevado a cabo nunca, ¿no? Es decir, falló una tarea de control. Uno no puede cada vez que se va a sentar escribir un proyecto sobre todo con algo que tiene que ver con una necesidad concreta en este caso de las comunidades rurales de Tandil convertirse en un historiador del deliturativo. No, pero siguen los antecedentes que hay sobre los temas que se están legislando. La Presidencia del Consejo tiene que hacer eso. Cuando vos presentás un proyecto de ordenanza para que tome estado legislativo la Presidencia del Consejo Deliberante tiene que decir mire, señor Consejo, hay un proyecto o igual o muy parecido pensar que hasta concejales radicales que estaban en el bloque no como concejales pero sí como secretarias hace tantísimo ya tenía 25 años estaba en Buenos Aires te imaginas pero digo, más allá de esto lo que ocurre es que esto un poco en línea con lo que plantea el vecino es que a veces el Departamento Ejecutivo no conforme con decisiones del Deliberativo o simplemente vaya a saber uno no estoy en los zapatos de los funcionarios de Lungui por impericia porque se arrepienten a mitad del camino y dicen bueno, no vamos a ir para adelante con esto es cuestión presupuestaria también puede llegar a ser que ya está sancionado y todo, se entiende pero ya no está el Consejo Deliberante las cosas ingresan y tienen tres destinos posibles se deniegan, se archivan o no se aprueban tenemos que hacer una pausa Rogelio hablamos del peronismo de la política del 2019 que se vino y bueno habíamos quedado de hablar un poco en este bloque de la cuestión política sí, peronismo el 2019 año político a nivel local y a nivel nacional me gustaría una lectura de Rogelio cómo se va rearmando porque hay reuniones se juntan con uno con otros a ver, en busca de la ansiada unidad cosa que no ha ocurrido en Tandil desde hace lamentablemente muchos años sí, no sé cuándo yo tal vez no había nacido no, no, no puede ser puede ser pero no, se está viviendo en los sectores que no son representados por el macrismo se está viviendo momentos de muchísima dinámica de mucha efervescencia donde se está poniendo cada día a prueba la capacidad de construir en pos del bien común por encima de los egos los egoísmos incluso de las particularidades cuando aquellas particularidades no signifiquen un límite infranqueable ¿no? con sectores por supuesto del peronismo y más allá me parece que incluso los límites las líneas que se trazan en lo político partidario en la Argentina un poco hablábamos recién en el en el corte ya no son las que eran tradicionalmente en la política argentina hace 15, 20, 30 años atrás y de ahí para atrás y muchos de nosotros me incluyo nos hemos quedado por ahí con categorías de análisis que intentan forzar los espacios de representación social en el partido justicialista la unión cívica radical y creo que hoy esos límites son mucho más difusos y lo que se representan son intereses de sectores diversos de la sociedad que sí claramente son contrapuestos ¿no? por supuesto que no es lo mismo lo que representa Mauricio Macri que lo que puede representar que se yo el movimiento Evita no es lo mismo lo que representa María Eugenia Vidal de lo que pueda representar Axel Kicillof o lo que pueda representar un gobernador se entiende pero eso no está necesariamente encorsetado en la unión cívica radical o el partido pro o el partido justicialista entonces de este lado de lo que no está representado con el macrismo lo que está habiendo son muchísimas conversaciones donde a nivel Tandil empezamos a poner a prueba hay una generación a la cual yo pertenezco que empezamos a poner a prueba nuestra capacidad de superar a las generaciones que nos precedieron con las cuales tenemos que contar con su experiencia yo no estoy hablando de tirar a nadie por la ventana pero digo ahora está en nuestra mochila empezamos a poner las piedras a cargar en nuestra mochila como generación la carga de aquello de lo que somos capaces y aquello de lo que no somos capaces si nosotros no logramos construir un nivel de unidad superador que lo ofrezca la ciudadanía de Tandil y lo mismo que se refleja a nivel nacional pero hablemos del pago chico que es donde tenemos incidencia si no logramos construir niveles de unidad superadores de las propias particularidades ya no vamos a poder el día de mañana hablar de fulano mengano sultano lo que pasa me da la sensación que puede haber todas las reuniones que quieras acá en Tandil pero hasta que no se defina qué va a ser Cristina no se va a terminar de acumular el panorama la pregunta es unidad del peronismo con Cristina o sin Cristina escuché a Julio Bárbaro un peronista histórico con sus particularidades tan particular que votó a Macri ahora está sumamente arrepentido pero Bárbaro dijo con cualquier peronista le ganamos a Macri excepto con Cristina lo que pasa es que es un oxímoron plantear unidad del peronismo con o sin Cristina si es unidad del peronismo es unidad del peronismo existe la unidad sin bueno hay gente que quiere la unidad pero sin Cristina claro pero en realidad no quieren la unidad bueno ponen los limites pero yo te digo que es un oxímoron porque vos lo primero hablas de unidad y lo primero que haces detrás de mencionarla no porque Cristina puede apoyar a otro candidato en ese sentido decía Bárbaro pero escribir a alguien decía Bárbaro si Cristina se da cuenta de que ella pierde con Macri ella va a avalar a otro candidato y va a apoyar todo toda la estructura todo el proyecto pero sin ser candidata si, si, está bien yo sin opinar sobre si Cristina debe o no debe no soy quien para hacerlo ser candidata no no sé cuál es la la digamos el lugar desde donde Julio Bárbaro opina más allá de Julio Bárbaro Julio Bárbaro opinador si, un gran opinador si, si aparte un tipo bastante dicharachero y picante que da muy bien en la tele y todo pero digo es Julio Bárbaro o sea vale tanto como la opinión no sé de Rogelio Parrairre y de Claudio Andiarena es un buen analista digamos buen analista fue funcionario de Cristina así que lo que sea sobre todo en el peronismo que vivió es el único partido que en la Argentina vivió lo que son las proscripciones 18 años de proscripción este es un error muy grande de alguna dirigencia de alguna dirigencia plantear unidad pero sin tal unidad pero proscribimos a fulano pero pará y unidad sin que sea Cristina candidata pero que apoye el proyecto pero lo que pasa pero ya te digo pero son o si está Cristina tiene que ser la candidata pero son lucubraciones pregunto es todo contrafáctico son lucubraciones por eso Julio Bárbaro son lucubraciones de café yo pongo el cafecito acá me siento con un compañero yo creo que Cristina no tiene que ser porque si bien es la que más mide no llega en un balotaje y ese que lo está diciendo mide 0,03 no pero está claro pero no estamos hablando de una charla de café como la que estamos teniendo acá en este momento hablando en serio la Argentina que viene post macrismo es una Argentina de unas dificultades y yo creo que todavía no hemos tomado nota pero es una Argentina muy difícil independientemente de quien sea presidente luego de Mauricio Macri en la Argentina el peronista o la peronista que sea o si es o no peronista independientemente esto es importante la Argentina que viene es de unas dificultades mayúsculas el 2020 no hay dinero para pagar los vencimientos y el capital de deuda en el año 2020 no lo hay porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es para garantizar la retirada de los capitales de la Argentina de acá a lo que resta de este año ustedes lo saben esto es una Argentina cuyo entramado productivo cuyo aparato productivo cuyo tejido socio productivo se ha visto seriamente dañado con tasas de interés exorbitantes que son demenciales con un mercado interno paralizado con caída del poder adquisitivo con apertura de las importaciones ustedes saben lo que están sufriendo cualquiera de las pymes de nuestra ciudad el gobierno que tenga que venir a ser frente a eso va a tener que ser un gobierno con los pies bien puestos en la tierra con mucha capacidad con mucha, mucha capacidad con mucha experiencia y sobre todo con mucha decisión y valor para afrontar eso yo por eso la voy a dejando la cosa seria y pasando un poquito a algo semi semi en broma a veces escucho a algunos hablar de algunos de la política no, que Cristina me los quiero imaginar no 24 horas 12 horas en el gobierno yo tengo que estar en la embajada golpeando la puerta diciendo por favor ayúdenme ayúdenme porque en serio lo que viene es lo que está dejando este gobierno en la Argentina es algo muy serio para vos quien tiene que ser él o la candidata por el peronismo yo creo que tiene que Cristina la bancasa bueno a ver Cristina es nuestra última presidenta de los peronistas y creo que ha hecho una transformación sin parangón en la historia argentina en continuidad con lo que fue el primer gobierno de quien era su compañero de toda la vida Néstor Kirchner y merecedora de él mayor de mis respetos ahora de ahí a creer que ella es la candidata cuando ella no ha tenido manifestaciones en ese sentido sería no solo imprudente de mi parte sino incluso hasta capaz sería contradictorio para con lo que puedan ser los intereses de Cristina vos recién decías bueno capaz que es unidad con algún candidato que Cristina proponga bueno no lo sabemos ¿un la baña? no lo sabemos no lo sabemos lo vi en la primera editorial del primer domingo del último domingo del año del diario Clarín que llamativamente pone a la baña a doble página como este el candidato no macrista ¿no? de un día para el otro porque además lo que viene postulando si porque además lo que uno empieza a ver y también por eso también hay sectores como Clarín entre otros que empiezan a buscarle el agujero al mate desde otro lugar lo que estamos viendo todos es que estos sectores que son los que dicen unidad pero sin no despegan no despegan ¿a dónde no despegan? en las preferencias de la gente porque la gente no los ve capaces de defender sus intereses básicamente gobernadores Sergio Massa ¿cuál es el problema de ellos? empiezan ahora a mostrar un perfil opositor ante el fracaso de Macri pero también dejaron en claro todos estos tres estos tres años mínimo que no quieren saber nada con Cristina Fernández de Kirchner ni chicha ni limonada decía mi abuela ¿qué hace la gente frente a eso? y dice no, no, no yo quiero a alguien que tenga las cosas claras ¿Rogelio Paraguera el candidato a nivel local? no sabemos tampoco no sabemos tampoco estamos como te decía a nivel local conversando hace un tiempo ya el año pasado en ese sentido fue fantástico para nosotros el 2018 fue un año donde pudimos cristalizar sí, cristalizar hacer síntesis primero del proceso autocrítica que transitamos en el 2016 no pongas cara de extraño no, estoy hablando con el control estoy hablando con el control algo que hemos charlado aquí donde nosotros a nivel local digo autocrítica auto donde nosotros como decíamos al comienzo del 2016 nos dimos cuenta que habíamos perdido la capacidad de escucha y aprendizaje del otro ni más ni menos algo elemental en la política algo que ya hoy creo que no tiene casi ni posibilidades de recuperar el gobierno local precisamente a partir de ahí empezamos a recorrer el espinel entero de los sectores productivos de esta sociedad todo el 2016 todo el 2017 y todo el año pasado no hay una industria a la que yo no haya ido en la ciudad de Tandil metalmecánica el tambo alimenticia materiales de lo que se les ocurra y el año pasado fue un año donde pudimos empezar a hacer síntesis de toda esa experiencia ¿no? este a ver creo que nos hizo muy bien o hablo en tal caso a título perdón no quiero ser autorreferencial pero hablo a título personal al menos porque no quiero poner palabras en boca de otros a mí me hizo muy bien la manera en la que transité estos años posteriores a la derrota de mi fuerza política del 2015 me siento muchísimo más maduro siento mayor capacidad para sintetizar experiencia de otros es decir colectiva Rogelio en 20 segundos porque estamos no pasadísimos bueno veremos en definitiva lo que decíamos en el bloque anterior cuando caracterizábamos al gobierno de Lung y su pérdida de las ganas de la iniciativa y de la capacidad de transformación veremos si nosotros los que decimos eso yo y otros que decimos eso si en tal caso somos capaces o no de ofrecernos como alternativa superadora a lo que es el gobierno Miguel Ángel Lung para con los vecinos y vecinas de Tandil que son como quienes decíamos tienen el poder si no es así seré como les decía yo el primero en estar aquí sentado en decir estábamos equivocados en la caracterización que hacíamos Rogelio muchas gracias al contrario gracias a ustedes muy buen año para ustedes y todos nuestros vecinos igualmente Rogelio y Parrairre ahora papá de Malvina tenemos que hacer la pausa urgente vamos